El siglo de oro en España. Capítulo 3. Los organizadores de eventos. La llegada a las Américas. En el año 1519, Hernán Cortés desembarca en las costas de lo que hoy conocemos como México. Con apenas unos pocos cientos de hombres y sin permiso explícito del gobernador de Cuba, Cortés se enfrenta a un desafío titánico, conquistar el vasto y poderoso imperio azteca. Desde el primer momento, Cortés demuestra ser un maestro de la estrategia y la diplomacia. Convierte cada obstáculo en una oportunidad y cada encuentro con los nativos en una lección de persuasión y poder. La alianza con los tlaxcaltecas. Cortés se da cuenta de que no puede derrotar a los aztecas por sí solo. Así, ingeniosamente forja una alianza con los tlaxcaltecas, enemigos acérrimos de los aztecas. Este movimiento audaz le proporciona miles de guerreros adicionales. La travesía hacia Tenochtitlán, la capital azteca, se convierte en una serie de encuentros llenos de tensión y diplomacia, donde Cortés debe mantener el equilibrio entre la promesa de liberación y la amenaza de la dominación española. El misterio de la noche triste. La historia toma un giro oscuro cuando, después de una estancia aparentemente amistosa en Tenochtitlán, las tensiones estallan. Los aztecas, cansados de la presencia de los españoles, se revelan. La situación llega a su clímax en la fatídica noche triste, cuando Cortés y sus hombres intentan escapar de la ciudad bajo el amparo de la oscuridad. La narración se llena de suspense mientras los conquistadores se ven obligados a luchar por sus vidas en las calles estrechas y los canales de Tenochtitlán. La mayoría de los tesoros acumulados se pierden en la fuga, y muchos soldados españoles y aliados nativos mueren. Pizarro y el Imperio Inca. Mientras tanto, al sur, Francisco Pizarro sigue una ruta similar pero igualmente peligrosa. En 1532, Pizarro llega a las tierras del Imperio Inca en lo que hoy es Perú. Con un pequeño grupo de hombres, Pizarro se encuentra con el emperador Atahualpa en la ciudad de Cajamarca. Usando la astucia y la trampa, Pizarro captura a Atahualpa, exigiendo un exorbitante rescate de oro y plata por su liberación. El juicio de Atahualpa. El rescate es pagado, pero Pizarro, temiendo una posible rebelión y queriendo consolidar su control, decide ejecutar a Atahualpa de todas maneras. Esta decisión, aunque fría y calculada, asegura el control de Pizarro sobre el vasto Imperio Inca. Sin embargo, la traición y la brutalidad de esta acción crean enemistades y desconfianzas que Pizarro deberá enfrentar en los años venideros. La búsqueda de los tesoros ocultos. Tras la conquista de México por Hernán Cortés y la del Perú por Francisco Pizarro, ambos conquistadores se encontraban en la cima de su poder y riqueza. Sin embargo, la codicia y la búsqueda de más fortuna los impulsaron a escuchar rumores sobre tesoros ocultos en las tierras que habían conquistado. Hernán Cortés en México. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, Cortés escuchó informes de un tesoro sagrado escondido en algún lugar de la vasta selva de Mesoamérica. Los informantes hablaban de templos y altares llenos de oro y objetos preciosos, reservados para ceremonias religiosas y sacrificios. Inspirado por estas historias, Cortés organizó varias expediciones en busca de estos tesoros, pero ninguna tuvo éxito en encontrar las riquezas legendarias. La jungla impenetrable y la resistencia de los nativos hicieron que la búsqueda fuera extremadamente difícil y peligrosa. Francisco Pizarro en el Perú. Mientras tanto, en el Perú, Francisco Pizarro también escuchó relatos de vastos tesoros escondidos en los Andes. Los rumores hablaban de santuarios llenos de oro y plata, construidos por los incas como ofrendas a sus dioses. Pizarro, ansioso por igualar el éxito de Cortés en México, organizó expediciones hacia el interior de los Andes en busca de estas riquezas. Sin embargo, las duras condiciones climáticas y la geografía montañosa hicieron que la búsqueda fuera una empresa extremadamente difícil. Además, la resistencia de los incas restantes, que aún resistían la conquista española, añadía un elemento de peligro constante a la empresa. La realidad de la búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, ni Cortés ni Pizarro lograron encontrar los tesoros ocultos que tanto ansiaban. Las expediciones enfrentaron numerosos desafíos, desde la enfermedad y el hambre hasta los ataques de los nativos y la falta de recursos. A medida que pasaba el tiempo, los conquistadores se dieron cuenta de que los rumores de tesoros ocultos eran más una fantasía que una realidad tangible. La búsqueda del tesoro, en lugar de traer riquezas, solo trajo decepción y frustración. El legado de la codicia. La búsqueda del tesoro oculto ilustra la sed de riqueza y poder que impulsó a los conquistadores españoles en el nuevo mundo. Si bien obtuvieron grandes cantidades de oro y plata de las civilizaciones azteca e inca, la búsqueda obsesiva de tesoros aún mayores los llevó a enfrentarse con los límites de sus propias ambiciones. La codicia, más que cualquier tesoro material, se convirtió en el verdadero legado de la búsqueda del tesoro oculto. El fin de una era. El capítulo culmina con una reflexión sobre los logros y las atrocidades de los conquistadores. Hernán Cortés y Francisco Pizarro, a pesar de su éxito en amasar riquezas y expandir el territorio español, se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Cortés es finalmente destituido y regresa a España, donde vive sus últimos años en relativa oscuridad. Pizarro, por su parte, es asesinado por rivales en Lima, poniendo fin a su reinado de terror. La historia de estos, organizadores de eventos, queda como un testimonio de la ambición humana, donde el ingenio y la valentía van de la mano con la traición y la violencia. Las riquezas conquistadas se llevan un alto costo, tanto para los conquistadores como para los conquistados, dejando un legado complejo y lleno de lecciones para la posteridad.